¡Hola, gente! ¡Hola, gente! ¡Hola, gente! ¡Ojo aquí, champús! ¡Pongan atención! ¡Con nosotros! ¡Javier Iba Reyes! ¡Ay, qué fantasía tenerte aquí! ¡No, gracias por la invitación! Estoy muy emocionada porque yo veo tus TikToks cuando le dices ta, 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 ta. Oye, Javier. Es un poco más o menos ese movimiento. ¿Ese es el movimiento? Es un poquito más en corto, pero la cámara hace que se sienta como así. Yo hago ese movimiento regularmente en las noches. Voy a tener la primera... Lo percibí porque aparte sí es como con esta altura, ¿no? Ah, claro. Voy a tener la primera pregunta para ti. ¿Cuánto te tardas en grabar un clip? Acabamos de ver uno que subiste hace 13 horas, que ahorita vamos a tocar ese tema. Ajá. El de los... El de la huelga. El de la huelga. Tanto duro, pero ¿cuánto te tardas en grabar? Se viene tema fuerte. Ese lo grabé yo creo que como en una hora y cachito más o menos. O sea, porque en lo que lo escribí y lo grabé. La grabada es muy rápida, la escritura y la editada es lo que más tiempo me toma. ¿Qué fue? Entonces ese es lo que más o menos. Tú le preguntas que cuánto se tarda en el video. Yo le quiero preguntar cuánto te tardas en lavarte el cabello. Ajá, eso bastante más. No, este... No, fíjate, eso de hecho, el día que me lavo el pelo, es a lo mejor me toma como unos 20 minutos, pon tú, quizá 15, pero hay días que no me lo lavo para nada. O sea, hoy, por ejemplo, solamente me mojé el pelo. O sea, como ayer me tocó lavarme lo completo, hoy solamente me lo mojé tantito y tantito gel y me lo saqué con una playera y ya. Eso hay que aprender, hay que bañarse. El método Curly Girl, infalible. Yo llevo ya dos años y medio usándolo y me cambió la vida. A mí, sí, sí, sí. Ni modo. Me encanta. Oye, Javier, eres conocido porque das tu opinión acerca de series, películas, pero acá entre nos, ¿cuál es tu película y tu serie? O sea, que si te dicen, ¿sabes qué? Vamos a quitar todo el catálogo. La top, la top. Y solamente puedes dejar dos. Una serie y una película. Sí. Serie y película. Yo creo que de serie, ay, de serie creo que yo dejaría Breaking Bad. O sea, que esa serie, de hecho, tengo como un tatuaje que según yo, trato como a hacer referencia a Breaking Bad, pero no contemplé donde me lo hice, que aquí me sale mucho pelo. Entonces, con lo que parecía una estatua tirada en el desierto, ahora parece que ya le salió un musgo. ¡Ay, vida! ¡Ay, vida! ¡Ay, vida! Como que ya sí, ya está un poco vivo todavía. ¡Break! Este, y de película, no lo sé. De película me cuesta mucho trabajo contestar esto, porque no sé qué película sería la única que podría haber. O sea, yo me quedé siempre cuando mi respuesta segura ante esta pregunta es Shrek. ¡Shrek! Me parece una película en español. Shrek en español. Shrek en inglés es una película decente. Shrek en español es una obra de arte. Eso... Sí, 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 sí. Pues de ahí provengo yo. Entonces, yo sé. Sí, sí, sí. ¿Es la inspiración de ella? ¿Es la inspiración? No, ese fue un punto y aparte en la cultura del planeta. Sí, fue un antes y un después. Hay un antes y un después de que salió Shrek en el mundo. Sí, sí, sí. Javier, ahorita que mencionas que Shrek en español, en español y Shrek en inglés. ¿Regularmente tratas de ver las películas en los dos idiomas? Cuando es una película animada, suelo verla en español. Ok. Porque al final, o sea, como que funciona un poco igual y me gusta ver cómo traducen los chistes y cómo de repente hay referencias que aplican solamente en español. Y me gusta ver el trabajo de doblaje de los actores que lo hacen en español. Le estás dando la madre a todas las inventadas mexicanas. ¡Ojo aquí! Una persona que sabe de cine, oigan lo que está diciendo. Es que todas regularmente es de... Yo la voy a ver en inglés porque quiero verla original. O sea, cuando es una película animada, funciona para exactamente lo mismo verla en inglés que verla en español, porque al final le estás viendo un personaje que no excesa. Exacto. Ajá, claro, claro. Ya si es una película live action, yo entiendo que prefieran el idioma original si hablas el idioma original. Si no, pues depende de qué te quieras perder. ¿Quieres estar leyendo subtítulos? Yo lo ocupo en español. Yo lo ocupo en español. Pero, por ejemplo, una de mis películas favoritas es The Hunger Games y me gusta verla en inglés porque no es la misma voz de Katniss Everdeen en inglés. O sea, en el doblaje no me gusta. Ya. Que se vale también. Sí, sí, sí. Pero ese es el chiste, ¿no? O sea, probar a ver a qué sabe el doblaje para ver si funciona, digamos, con esa voz. Y hay personajes que ya tenemos más marcados el cómo suenan en español que el cómo suenan en inglés. En inglés. O sea, hay varias temporadas de los Simpsons que no tienen sentido en inglés. Yo no podría escuchar el burrito de Shrek en inglés. O francamente hueva. En inglés, Shrek en inglés no es tan buena película. O sea, es una buena película, pero no está ni cerca. O sea, es que la escena de Tú conoces a Pimpón. Es que... Perdóname, pero... O sea, perdóname, pero... No, no encuentro yo. Yo estoy convencido. Por eso escojo Shrek como mi película favorita cuando me lo preguntan. Porque, según yo, los mejores 15 segundos en la historia del cine son esa secuencia de Tú conoces a Pimpón hablando con Lord Farquaad. O sea... Es una fantasía. No tiene un pedo ese diálogo, ni uno. Pimpón. Sí, Pimpón. Es un muñeco muy guapo y de cartón. Sí. Se lava la carita con agua y con jabón. Y se espanta por alguna razón. ¡Con agua y con jabón! ¡Sí se lava la carita! ¡No mames! O sea... Ay, no, aquí ya puedo conectar esto. Ahora entiendo por qué el joven está estrenando stand-up. ¡Claro! Ahí andamos, sí. Ahí andamos. Pues sí, el viernes que viene, el 25 de agosto, me presento ahí en el Río 70. En el Río 70. Que me funciona porque aparte este show, pues ya es la última vez que lo presento en vivo antes de ya treparlo en material, digamos, el material en video para que lo vea todo mundo. Ah, lo vas a hacer en vivo. Se va a grabar para luego hacer... ¿Para una plataforma? No. Por dos razones. Primero, porque ninguna me lo quiso comprar. Y segundo, porque... Ok, ya llevamos dos. Ya llevamos dos. O Joaquín Shampoo o Joaquín Plataforma. Esa es una. Pero segunda, porque... No, porque lo que quiero es que la gente pueda ver este especial sin tener que suscribirse a ninguna plataforma, sin tener que pagar un extra. O sea, se tendría que chutar dos, tres anuncios de Shen Yun o de la verga para hacer. Pero ya que pase eso, ya verán después el especial. Lo que quiero es que lo vean gratis para que conozcan esta otra parte de mí y que me ubiquen no solo como el güey de las películas. ¿Por qué? Supongo la intención. Pero digamos, esta fecha en Monterrey es la última vez que presento este material en vivo que llevo ya un rato contando estos chistes en el escenario. Ya me estoy como obligando a deshacerme del material para trabajar un show nuevo. Ok. Pero antes de que eso pase, antes de que yo libere el material en video, la última fecha va a ser acá en el Río 70. Escogiste Monterrey. Escogí Monterrey para terminar este show. ¿Y de dónde eres, Javier? Yo soy de la CDMX. De la CDMX. Un chilango malcriado de toda la vida. ¿De qué parte de la CDMX? Nací yo... Eistapalapa. No, te diría. O sea, yo nací por Polanco, más o menos. O sea, estaba así. ¿Para qué me hago pendejo? ¿Para qué me hago pendejo? O sea, sí. No, burrita, para que entiendan. ¿Para qué me hago pendejo? Cerca de Polanco. Además, sabe muy bien de cine y no le importa ver las películas animadas en España. ¡No! Él es este... ¡Apréndanle! Un estereotipo no fácil de encontrar. Oye, espera. Sí dejen de mamar con lo del idioma original también. O sea, como que sí, también de repente... De hecho, den si chas de ver una película en español. ¡Muchas viejas payasas inventadas! No lo dije yo, pero sí es cierto. Javier, pero no solamente... Mucha gente, a lo mejor los jovencitos como yo... Te conocemos por... Los centenias, ¿no? Los centenias. Sí, 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 claro. Te conocemos por el TikTok, por el YouTube, pero también estudiaste teatro. Yo estudié teatro, sí. O sea, el estar haciendo el stand-up no nomás es porque por mis huevos no voy a hacer. No estás preparado, ¿verdad? Sí, no, no soy un improvisado. O sea, cualquiera que se sube a un escenario lo hace por sus huevos, pero... Pero no estás improvisado. Pero no en un espíritu de que solamente me subí un día porque dije, ay, tuve un video viral a ver si doy risa en escena. Y ya. Yo me formé como actor... Nos está cayendo la pedra. ¡Aplausos, cabrón! Que a veces uno sí da risa y qué guay show. Pero, este... No, o sea, digamos, yo me formé como actor y me formé como dramaturgo y llevo unos cinco años y medio más o menos haciendo comedia. Entonces, este show justo es como el material que he trabajado desde entonces y por eso me interesa que la gente lo vea para que... Pues para que se quiten un poco esta idea de que uno cuando hace trabajo en redes solo hace trabajo en redes. Solo es de eso. No me dejarán mentiros. Uno tiene toda una trayectoria previa a la aparición en redes donde te hiciste de herramientas, donde entrenaste en diferentes escenarios, en diferentes contextos que te permiten hacer lo que haces hoy en redes bien. No, y además eres una persona preparada, además de ser actor y todo, también eras maestro de inglés. Fui maestro. De matemáticas también. De clases un chingo de cosas. Eso sí. De inglés eso sí. Te pagaban bien. Eras de la CEP. Me pagaban tan bien como le pagan a un maestro de este país. Eso te puedo decir. ¡Chinquena su madre! Eso. Así funcionaba. Sí, no. ¡Chinquena su madre! Aquí podemos decir malas palabras. Aquí dile. Tú dile. Ah, la CEP sí que se vaya a la verga. También está así. Sí, sí, sí. La CEP sí, porque la neta... O sea, yo de cinco años jamás percibí ningún aumento en el sueldo, solo en las horas y en los alumnos. Ah, si estabas en la CEP, entonces. Estaba con la CEP y con la UNAM, porque era como dos. O sea, UNAM para preparatoria, CEP para secundaria. Ahí en CDP quizá me le llaman plaza. ¿Tenías plaza? Este, sí le llaman así, pero no tenía yo como... O sea, lo que pasa es que yo estaba trabajando como coordinador del área de cultura, digamos, de la escuela y daba parte clases de teatro y de literatura. Antes de eso di clases de mate y de inglés hace muchos años. Pero digamos, yo trabajaba como coordinador, pero no iba a tiempo completo a la escuela, entonces no tenía como tal una plaza. Cuando vas tiempo completo, te pagan. Sí, claro. Te pagan por lo menos lo que pensarían que es básico para que puedas vivir de eso. Yo seguía viviendo con mis papás cuando daba clase. O sea, yo seguía todavía mantenido. Durante la pandemia yo seguía... Durante la pandemia yo seguía todavía despertando y ya estaba mi mamá haciendo el desayuno. O sea, era... Hasta que no me dediqué a lo que me dedico ahorita, no pude vivir solo. ¿Qué te gusta desayunar hablando del desayuno? A mí tacos de barbacoa, de chicharrón. De desayuno, no sé, como que lo que aparezca, lo que me resulte más fácil cocinar. Te da el bajón y te... Lo que sea. A veces, o sea, más de una vez, porque pues como buena persona soltera que vive solo, más de una vez he desayunado un cigarro. No sé si eso es lo que... Más de una vez eso sí es como... ¿Por qué no despierdas de su huevo? ¿Soltero y vives solo y sueles cocinarte? Y suelo cocinarme. Yo soy huevona, casi no, siempre compro. Pero es que también de repente da hueva. Te cocinas un día para el resto de la semana y dices, ya que voy a comer lo mismo, voy a comprar. Y la siguiente semana, ya que voy a cocinarme, voy a hacer... Sí, así me la digo. O te pasa que estás cocinando y se te quita el hambre, ¿verdad? También eso me pasa a mí. Estoy cocinando... Jamás me ha pasado. No, nunca, mi burrita. Al contrario, ¿venga más? Me estoy comiendo la salchichita, me estoy comiendo la salchichita. Y ya me llené. Entonces, por eso también la vez pasada yo dije, no, ¿cómo que va a estar? Yo dije, sí, los boletos. Los boletos están. Y luego dije, no, ¿cuántos? Dos por uno. No, sí, los precios normal, el viernes. ¿De quién? De él. Ah, ¿fuiste a comprar boletos? Ya fui a comprar yo mi boleto al Río 70. ¿A esto te llevó el desayuno? ¿A esto? Yo dije, yo ya no quiero esta vida tan desgraciada, tan ruin, tan aburrida. Voy a ir a ver al Javier. Me fui al Río 70. Única función, ¿verdad? Única función. Única función. Única función. 25 de agosto en el Río 70. ¿A qué hora es? ¿A qué hora es? A las 8.30 de la noche. A las 9. A las 9 de la noche. A las 9 de la noche. Él dice a las 8.30 porque él tiene que estar ahí a esa hora. Yo creo que soy una persona muy puntual. Sí, sí, sí. Entonces, este... Ahorita que dices lo del desayuno, pequeño paréntesis, es una tontería. Solo es mi dato curioso que quiero aportar. A ver, cuéntalo. El acto de comer y ir como picoteando así algo de comida mientras te haces de comer, sí tiene una palabra específica. Se llama gulusmear. Gulusmear. Eso es una... Sí. Estamos aprendiendo una palabra. Es una palabra cuando estás comiendo mientras cocinas para comer después. Gulusmear. Gulusmear. Yo soy más gulusmeadora, entonces. ¿Eres gulusmeadora? Soy muy gulusmeadora porque también me gusta mucho picar antes de comérmelo. Me gusta mucho. Regularmente yo también pico antes de comérmelo. Yo también. Es que si no, como que no sabe, ¿no? No. Si no, como que... Hay que tentar las aguas. Si no, como que le falta sal, más o menos. Si no, como que le falta sal, entonces sí. Fuiste maestro. Fui maestro. Teatro. Sí. Tienes un podcast también. Trabajo, sí, sí, sí. Trabajo en un podcast. ¿Cómo se llama el podcast? Se llama... En ese momento se llama Continuar Viendo. Trabajo con Netflix en un podcast. Así es. Y doblaje. Y doblaje. Eso me interesa muchísimo. Lo del doblaje es de las cosas más divertidas que me ha tocado hacer en la vida. Más aún cuando me tocó hacer un personaje. O sea, fui un villano de Spider-Man. Sí. O sea, me agarré a trancasos con el Hombre Araña. Eso estuvo... ¡Qué fantasía! ¡No mames! Y en español. Y en español. Eso estuvo buenísimo. ¿Cuál es de todo ese proceso del doblaje que fue lo más complicado para ti? Lo más complicado... Digo, son una de repente como atinarle al timing, digamos, de la frase. O sea, porque la animación ya está hecha y ya dura X cantidad de cuadros. O sea, primero es la animación y luego las voces. Depende un poco del proceso porque hay películas que primero graban a los actores del idioma original. O sea, los graban en inglés generalmente. A partir de ellos, a veces, hacen la animación y después esa animación es la que llega a México para tú hacer el doblaje encima de... Pero a veces la película como que hace la animación a la par que el doblaje. A veces primero la animación. Depende como cada película. ¿Y a ti te tocó hacerlo? En este caso a mí me tocó hacerlo cuando la animación ya existía, ya estaba completa y yo tuve que hacer la voz encima de lo que ya estaba. Entonces, la ventaja que tuve, digamos que en las últimas dos que hice, pues una era un transformer y otra era un güey que en lugar de cara tenía como un agujero negro. Entonces, no había pedo con el movimiento de los labios porque pues ni labios tenía este cabrón. Entonces, no había que atinarle a la forma de la boca para la frase y tal. No te preocupabas por eso. Pero sí hay un tiempo, digamos, que tiene que durar la frase. Entonces, había como que tratar de encasillarla, o sea, que la frase cupiera en ese rato que dura la imagen. Y luego, aparte, tú hablabas bien rápido. Ese es mi problema, que tenía yo que meterle dos, tres el freno. Sí, porque luego te quedaba tiempo muerto. Porque la película tiene que durar dos horas, no. Y dos, y ahora. Y dos, y cinco minutos. Entonces, el stand-up del Río 70 va a durar como 15 minutos. No, es el stand-up así. Al contrario, dura como una, o sea, mi show como tal dura como una hora y cuarto, más o menos. Ok. Que yo pienso que si hablara yo a velocidad normal, en unas dos horas y media. O sea, sí me aviento, me aviento, comprimo dos shows en uno. Así es como va a cumplir así. Para retomar lo del Río 70, la gente que vaya a ver tu stand-up, ¿qué es lo que va a ver y con qué va a salir? Va a salir. Cuéntanos más. Van a ver, ahora sí que los chistes que tengo en este show, tengo chistes que escribí, digamos, en mi etapa más reciente de vida, que tiene que ver con series, con películas, con este contenido. Muy bien. Tengo chistes que escribí hablando de mis años como maestro, chistes inspirados en cosas que viví durante la universidad, chistes inspirados en cosas que viví durante la adolescencia. Básicamente es como un pequeño recorrido por mi vida, de la adolescencia. O sea, les manejas maestros, estudiantes, adolescentes. Todas mis etapas hasta la fecha, donde sobre todo lo que me gusta ahora sí que tanto en el escenario como en el contenido que hago, como en las películas que veo, a mí lo que más me mueve son las historias. Y contar historias es lo que más me ha gustado siempre cuando daba clase lo mismo. Entonces, buena parte de mi show tiene que ver con eso. Son chistes, pero digamos que están construidos alrededor de anécdotas de cosas que yo he vivido. O sea, entonces podríamos invitar a nuestro otro canal. Claro. Contamos historias. Absolutamente. Contamos historias padrísimas. Pocas cosas me gustan como de repente. Yo tengo una historia de esto. No, 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 no. Y suelta, no sea. Sí, tenemos la más icono que es la de la rata de Whisky Luca. La rata de Whisky Luca. ¿Y por eso es Whisky Luca? Sí. Y ahí sale una rata. Y también tenemos otra. Pero un ratero. Un ratero. Sí, 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 sí. Tenemos otra icónica. Yo estuve inocente pensando, hay una rata adorable. No, un ratero. Y lo nombraron la rata de Whisky Luca. Tenemos otra historia icónica de una hielera con caca. Dale contexto a esa historia, burrista. Cuéntasela. Esa historia. Está padrísima. Pero, 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 ¿alguien le estaba enfriando para propósito de algo? ¿O solo, o de repente alguien se cagó en la hielera? No, no, chécate, chécate la historia. Esa persona que nos lo contó, Iván creo que a un día de campo, en una camioneta que tenía una caja atrás. Entonces, Iván así, y a él le andaba mucho del baño. Entonces, como no se podían parar, pues, hizo en la hielerita, ¿verdad? Algo así. Se la llevaron la hielera. Y al momento de que iban, iban en la terracería, la hielera voló, se abrió. Y le cayó a toda la familia. Y se hizo un cagadero. Ahora sí que se hizo un cagadero. Literal. Literal. ¿La has cagado tú alguna vez? Así no. Enredo. No, no, no. O sea, de regarla, de regarla. Así a lo mejor que entrevistes y le preguntes a alguien. Por ejemplo, yo me tope a Andrea Legarreta en Hoy. Y le dije, ay, yo me acuerdo mucho de ti cuando salías con Alfredo Adame. No. Pero yo no me acordaba que estaban peleando. Y yo nada más me hice, chiquita, chiquita, chiquita. ¿Tú la has cagado así con un artista? A ese nivel creo que no. Me pasó que casi me ocurre en la premiere de Transformers, que fue una de las pelis en las que hice doblaje este año. No, manches. Que de repente estaba ahí el elenco principal de la película, pero yo para el día de la premiere no he visto ni siquiera un adelanto de la película. Solamente había visto las escenas que yo grabé, donde yo le puse doblaje a mi personaje. Pero yo no vi ninguna escena donde no apareciera mi personaje. Entonces yo vi un par de actores que desfilaban ahí por la alfombra, que yo jamás me tocó interactuar con sus personajes en pantalla en ningún momento. Y por ahí va caminando un señor que de repente llega como la de publicidad a presentármelo. Y yo dije, ah, este güey seguramente es otro de los actores. No me tocó verlo en ninguna escena. Y lo felicité y le dije, oye, por cierto, ya pude ver parte de la película y gran trabajo, no sé qué. Y como que se me quedó viendo medio, ok, no sé qué. O sea, como que se me puso una cara medio rara. Se va y después me dijeron, ese era el director de la película. Entonces yo todo pendejo pensando, como, ah, pues es otro de los actores, nada más no lo he visto. Y era el señor que dirigió una pinche peli de 200 millones de dólares. Y yo soy como de, buen trabajo, muchacho. Así vas bien, vas por buen camino. ¿Y qué te dijo? Gracias por decirme, ya la voy a sacar en carteles. Próximamente la saco. Me dijo gracias y yo como de, ay, ojalá si me contraten otra vez. Quiero hacer más voces. Quiero hacer más voces, por favor. Hablando de entrevistas, ¿has tenido entrevistas complicadas? Este, las más complicadas creo yo son cuando, cuando ha sido con actores que se ve como que traen algo de hueva. Ok. Y se entiende porque de repente. Que le tienes que sacar la información de a huevo. Y se entiende porque de repente en estos programas, o sea, con estos junkets, digamos, como que a veces van los actores y les preguntan lo mismo una y otra vez sobre la película y son bloques muy cortitos. Entonces ya como que para cuando llegas tú, ya están con hueva de contestar la misma pregunta. Pero por eso tú tratas como de cambiarle un poquito el giro a las preguntas, hacerlas diferentes para, no sé, como meterle algo de color a la conversación. Y no la sientan tan igual o así. Exacto. Pero de repente tú crees que tu pregunta es muy interesante y resulta que ya se la habían hecho. O ya nada más no tienen ganas de contar nada. Entonces te contestan con una hueva. O sea, recuerdo cuando... Y te quedas así como... Ajá. Y que te contestan como en monosílabos. Y tú una pregunta muy elaborada y ellos... Sí. Sí. Me gustó. Bueno, me quedan cuatro minutos de entrevista este... Y a ver si, por mi, si hay alguna otra pregunta. Y aparte también, a veces, siendo el entrevistado también pasa que la cagas. También. A mí me pasó que, bueno, regularmente nos preguntan que este proyecto, cómo nació y así. Y hace poquito fuimos a la Resolana, un programa que sale en Azteca. Y me preguntaron eso. Entonces yo ya venía como un poquito cansado de esa pregunta. Y le dije, pues ya lo hemos contestado muchas veces. Váyanse a nuestro canal. Y me dijo el conductor, no, pues si quieres no me conteste. Es que, ¿sabes qué? Si es a veces como aburrido de que... Es que sí. ¿Y cómo nació el pe... Ay, Jota, ya, déjame preguntar. Mejor dime cuántos... Ve a ver nuestro primer capítulo. ¿Cuántos me sumé hoy? ¿De cuál sepa estoy consumiendo? O algo más interesante, ¿verdad? Pero por eso hay que tener como esta chispa para saber entrevistar. Sí, para hacer entrevistas tiene su arte. Bueno, esta pregunta yo no sé si te la han hecho y si te molestas, ni modo. No, y a mí no me molesta porque aquí todas han sido nuevas. Ah, bueno, bueno. Pero no, en general... ¿Cómo nació tu amor al cine? Ay, yo creo que, no sé, o sea, desde que recuerdo... Desde muy chico. Desde que yo recuerdo, siempre lo que más me ha gustado es ver la tele. O sea, como que ver una pantalla... Algo tiene, cuando es una historia que ocurre en pantalla, algo tiene que como que se me queda. A la fecha yo de repente soy muy malo con los nombres y las caras y como que me cuesta... Gente que he conocido ya tres veces y que llego y se me olvida sus nombres. Por favor, no te gusta. Pero cuando algo pasa en una pantalla, me acuerdo el nombre, la fecha de nacimiento. O sea, como que cuando ocurre en una película, no sé por qué, mi memoria sí es casi fotográfica. O sea, eres de los que se aprende hasta los diálogos de las películas. Pues no acabas de ver el de Shrek que se ha aventado. Sí, 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 claro. Pero ese porque me lo he escuchado ya religiosamente, así de una vez al día. Yo en lugar de rezar pongo esa escena. Y ya, estoy feliz. Pero entonces, y desde muy chiquito recuerdo, y recuerdo la primera vez que mi papá me llevó al cine, fuimos con un primo mío. Fuimos a ver la película esta, la de Batman y Robin, la de George Clooney, la de los pezones en los trajes y... Que era como... Es una terrible película, pero es un placer culposo que tengo a la fecha porque fue la primera película que vi en un cine. Me acuerdo que era cuando no comprabas un asiento específico, sino que llegabas según te formaras al cine y entrabas. Nos tocó en la fila de Hasta Delante. La peli es una mamada. Nos tocó en la fila de Hasta Delante, yo con el cuello torcido así, y salí de la sala de cine y dije, no sé qué acaba de pasar, pero lo quiero el resto de mi vida. O sea, con todo y que fue, digamos, una mala experiencia de cine. Te enamoró. Yo la pasé cabrón. Así, algo tiene. Me gusta mucho ir al cine. O sea, el no sé, como que llegar y nada más oler la dulcería y como que no sé. ¿Cuál fue lo que loco? Yo soy una persona que la verdad no me considero bueno en el cine. De hecho, no suelo ir mucho al cine. Pero está bien loco lo que me pasa a mí. Cuando suelo ir al cine, veo la película y salgo traumado con la película. Pero al siguiente día ya se me olvida. O sea, te pega como emocionalmente muy cabrón, pero un día. Sí, y salgo hasta juego con la película. Me recuerdo que una vez fui a ver una de terror donde salía no sé qué. Y yo iba luego de regreso a mi casa en el Uber jugando con mis amigos de que ahí vienen. Y no sé qué. Yo venía todo traumado, pero al siguiente día ya era como, ah, la vi y ya. A mí lo que me pasa, que yo creo que mucha gente va a conectar con esto, es cuando veo una película, voy y busco de volada a YouTube el detrás de cámaras. Sí. Ah, saber la información. Me encanta eso. O que te expliquen de repente, porque luego hay películas que como, ok, creo que entendí, pero no quiero sonar como un pendejo mañana cuando me preguntan. Claro. O saber los datos curiosos también es divertido. Por ejemplo, yo hace poquito que fui a ver Barbie, sinceramente salí y dije, ah, no entendí nada. Pero tengo quien nos peina las pelucas, es mega fan de Barbie. Sí, nos dio. Entonces, claro que la... Esta es la Barbie que salió hasta el año. Amé, amé ese momento. O sea, fue cuando dije, ok, ya me gustó la película. A mí no me gustó. Hasta que te explican. Sí, porque supe esos datos. Yo la entendí, pero no me gustó. Ya se me hizo bien. O sea, me hizo mucha mamada. Y al último que la viejita se revivía y que no sé qué tarde. Y luego que la Barbie se hizo... Ay, ¿a poco la entendiste la película? Sí, ¿qué te pasa? Si yo desde muy chica consumo Barbie. A ver, ¿qué hacían las muñecas en la casa esa fea? ¿Por qué estaban ahí? Unos afters muy de la vez. Las mataron para allá por alcohólicas. Esa es la casa donde vive el dealer, decías. Unos afters. El dealer era la que andaba toda... A huevo que ese era el dealer. Por supuesto que ese era el dealer. En algún momento le ofrecen los zapatos que son los símbolos de las drogas. Le dice, ¿cuál de los dos te quieres poner por eso, hija? O sea, a huevo que era el dealer la Barbie rara. Yo así lo interpreté. Y no es porque sean bien marihuana. No, pero sí me gustó. Por ejemplo, algo que me pasó, eso de ir a buscar el significado de la película, fue cuando vi, creo que se llama Mom, de Jennifer Lawrence. Ajá. Que yo estaba, yo me creía bien perro. Yo decía, claro, la historia es así. Y la mamá representa esto. Y el esposo, y lo voy al significado. Y ya cuando el director explica, dije, ah, soy una pendeja. Soy una pendeja que tiene problemas en la cabeza. Pero sí es muy interesante también ver contenido como el que tú haces, porque yo creo que mucha gente te busca como para esas referencias, o hasta para saber qué ver y qué no ver. Qué ver y qué no ver. Y también cuando ya pasó una película, que es una, a ver si este güey la explica, porque luego hay como hay dudas. Y hay gente que lo que dices ahorita de la película esta de Mom, hay gente que interpretó una cosa, gente que interpretó otra completamente diferente. También un poco las películas están hechas para eso. O sea, cada quien se lleva la lección que se quiera llevar. O sea, no deja de ser un arte subjetivo, pero sí de repente hace falta cuando llega alguien que te lo explica con claridad. Que eso es parte del por qué me gusta haber pasado de dar clase a hacer lo que hago ahorita, porque como que siento, siento que bajita la mano sigo dando clase, pero de algo infinitamente más entretenido y sin trabajar para la SEP. Entonces está verguísima, porque entonces no le respondo a la Secretaría de Educación Pública, ya de otro sistema. Eres un maestro online y a nivel mundial. Un maestro online freelance. Y ni modo la que soporte. Y entonces, ¿Tando tocas algo de comedia de las películas? ¿Les tiras carro? Hecho, o sea, ya como que en los últimos meses, sobre todo, sabiendo que la gente que luego va a ver mi show, pues está esperando. Claro. No que hable puras reseñas de películas, pero estar esperando algún comentario, algo que alguna película. Entonces ya he escrito cada vez más chistes que tienen que ver con series y con películas o chistes que tengo de historias de mi vida. Las conecto con alguna película como para poner un poco el contexto así de para que me entiendan un poco. Me pasa lo que a tal personaje. Entonces como que ya hay una conexión a través de una película. Y yo sé que el público que va a verme, pues es público que es al menos un poquito cinéfilo, ¿no? Porque por algo me están yendo a ver, porque me topan, seguramente habrán visto mis videos de películas. Yo quiero saber tu opinión de una película. ¿De cuál? Que a mí me gusta. Ándale. Pero a mi novio dice que está bien chafa. Y creo que va a salir una nueva versión. Pollitos en Fuga. Pollitos en Fuga es un peliculón. ¿Verdad que sí? Peliculón. Pollitos en Fuga es un peliculón. Me encanta Pollitos en Fuga. No, mames, es buenísima. Y sí creo que va a haber una versión nueva que me da miedo, porque son de esos clásicos que yo digo, ¿para qué los tocas? Va a haber igual una nueva de Lilo y Stitch, que es como, ¿qué están haciendo? ¿Crees que deben haber películas que solo se queden en una película que no debe haber segundas partes? Pues no sé si no deberían, pero creo que hay unas que no entiendo un claro para qué. Existe, digamos, caso de Pollitos en Fuga. Es una película que salió en su momento y esa parte stop motion, como esta animación de plastilina que es muy divertida. Cuenta la historia que cuentas. ¿Qué vas a proponer nuevo a la historia ahorita? ¿Qué crees necesario sacarla hoy? Todavía si le hicieron una metáfora así, porque es que las gallinas quieren como brincarse la cerca de la granja para poder salir y volar. ¿Haces una alusión al muro fronterizo con México y Estados Unidos? ¿Alguna mamá así? Órale, órale. Dale, dale. Pollitos mojados, qué sé yo. Haces una cosa ahí como diferente, así de a ver cómo haces la historia distinta. Pero si no vas a proponer algo diferente que tenga que ver con el ahorita, no veo para qué. Lilo y Stitch es una película prácticamente perfecta. Sí. ¿Por qué verga van a ser una nueva versión live action? Que es como nadie quiere ver eso. Nadie quiere ver un Stitch hecho de... ¿Qué opinas? A mí me pasó también eso con Frozen. La primera era, me gustaba. Ah, sí, Frozen. Y lo sacaron a dos y fue como... Yo no he querido ver la dos. Yo no he querido ver la dos. Y me pasa algo. Y no la ves. Me pasa algo. Cuando veo que la gente mama mucho una película, no quiero verla. Se te quitan las ganas de... ¿De verdad? Sí. ¿No les pasa que de repente... Poco, me tardé como dos años y medio en verla. Por el mame que hubo alrededor de... Por el mame que me tenía asqueada. Ya me la vi después. Ya a mí me pasó eso con Harry Potter, el Señor de los Anillos. Jamás he visto una. Ninguna, ni una. Harry Potter, yo nunca leí los libros, pero la saga de las películas me parece divertida. ¿Sí? Me parece muy divertida. ¿Quieren sacar una serie, dicen? La serie va a salir... Eso está muy cabrón porque ahí J.K. Rowling trae todo un pedo donde como... Pues ves que J.K. Rowling, o sea, de plano a ella la banda trans no le cae bien. O sea, ella de plano dijo, no, yo soy una terfi a la verga. Entonces, como el elenco original de la película mandaron a este señor a chingar a su madre, ella decidió, como ella tiene los derechos de los personajes, volver a contar la historia de Harry Potter. Va a ser una serie de Harry Potter contada desde cero, pero con actores nuevos para que en un futuro, cuando la gente piense en Harry Potter, no piensen en Lali Radcliffe y en estos güeyes que hicieron la original. Piensen en este elenco nuevo. ¿Tú crees que llegue a pasar eso? Pero no, no creo que pase. Yo tampoco, porque aparte, o sea, le va a durar... Si quieren hacer una serie que dure 10 años, 10 temporadas... No mames. Que le va a costar una fortuna a una empresa que está medio valiendo verga. Ni la Rosa de Guadalupe se atrevió a tanto. Bonita, ahora yo quisiera que Ibarreche me bufe. A ver. Como cuando dije allá en el canal de Pepito, mi película favorita y nadie la conocía. ¿Cuál fue tu película favorita? Me gusta mucho, pero creo que nadie la conoce. ¿Cuál? Una esposa de mentiras. Una esposa... Recuérdame cuál es esa, porque me suena muchísimo... Donde sale la niña que actúa, que es española. Adam Sandler. No la conocí. Ah, ¿cómo no? No, este... Sí, Jennifer Aniston que... No, sí la conozco. Que es este... Que Adam Sandler como que pasa la noche con una mujer, pero él trae un anillo que él usa para ligar. Y lleva a los hijos de su asistente. La permisa es muy divertida. Sí, es divertida. Yo no la pondría como mi favorita, pero... Es que a ella le gusta... Tú sí, tú sí. Gracias, gracias. A ella le gusta porque le gusta cuando la niña habla española. No, y me gusta mucho cómo los niños juegan con la... La niña es una actriz monumental. O sea, la niña está muy cabrona. Esas son de esas que... Que no es la que sale en Barbie, ¿no? ¿Es la misma que sale? Sí, es la misma. No, no, no. ¿Sí? ¿No? No, porque ya pasaron... No, 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 la niña. La mamá. No, no, no. La mamá, la Betty y la que salió en Betty la Fea. No, la... Ah, sí, es cierto. Ya recuerdo. Porque la peli esta tendrá como unos 10 años. No, sí, ya recuerdo. Entonces, sí. Es que son de esas películas que la permisa solita dice es como... Ah, órale. O sea, como que... A mí me fascina. A mí las películas de Adam Sandler me divierten mucho. Sí. Alguna vez leí a alguien que ponía como de... O sea, si pudieras cambiar de vida con alguna celebridad, ¿con quién cambiaría? Si alguien puso... O con alguna cosa de una película, alguien dijo, O sea, que se ve que no le toma mucho esfuerzo escribirlo. O sea, contrata a todos sus compas. Se va a grabar algún destino como se va a grabar a Hawái, a las playas de no sé dónde. Su esposa son Salma Hayek, Jennifer Aniston, un pedo así. Graban una mamada de película, ganan millones de dólares y el año que viene vuelve a hacer lo mismo. Esa es la vida de Adam Sandler. Y ya. Se va con sus compas de vacaciones a grabar una mamada y su esposa está buenísima. O sea, que dices... Todo lo que hicieron. Ese señor algo hizo muy bien. Claro. Ese señor algo entendió muy cabrón. O sea... Su reencarnación le fue muy bien. Eso es cuando nosotras le hablamos a un amigo, nos sentamos en el sillón de mi casa, grabamos unas mamadas y nos va bien. A veces sí nos va bien. Es como dices, no, a veces no. Es que las mamadas dejan hoy. Claro. O sea, eso es ahí. Ay, sí, 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 dejan, sí, dejan. Lo, lo... Tengo que tocar este tema porque fue algo crucial e importante. Bien. Te fuiste a los Oscars. Yes. Que fue lo más chido que viviste ahí. O sea, lo que dices, ¿sabes qué? Esto fue lo más mamón que me pasó y lo más loco. Porque yo creo que te han pasado muchas cosas que dices, no creo haber... No sé si estoy viviendo esto real o no. Ese día me pasaron varias que yo dije, mañana voy a despertar y me voy a dar cuenta que nada de esto ocurrió, ¿no? O sea, que es un... Esto ni en pedo es verdad. Pero creo que el ejemplo más claro y este fue el que más gente como que me recordó así en redes sociales, fue el momento que tuve con Jamie Lee Curtis. Que yo estaba en la alfombra y yo meses antes yo la había entrevistado cuando fue a México a promover la película de Halloween, la última. Entonces, esa vez me acuerdo que Universal me dio chance como de tener una plática con ella, pero fue una entrevista como de 20 minutos. Me había dado originalmente 15, pero yo le hice por ahí una pregunta que la señora solamente se colgó y me contestó más. Porque ella, contrario a estos actores que decía al principio que luego son de hueva, ella tenía un chingo que decir de sus películas. Muchas ganas. Entonces, la entrevisté durante un buen rato y ya fue el estreno de la película. Tal, pasan varios meses, la nominan al Oscar, va a la ceremonia de los Oscars y yo tenía preparada mi pregunta porque cuando la entrevisté por Halloween, ella me dijo que no importa lo que pasara, no importa el papel que hiciera, toda la vida ella sería recordada como la actriz de Halloween. Porque su mamá, que fue la actriz de Psycho, la película de... O sea, su mamá este, que fue la actriz, digamos que es asesinada en la ducha de la película de Hitchcock, dice, mi mamá siempre fue recordada como la actriz de Psycho, no importa cuántas cosas hizo. Yo siempre voy a ser la de Halloween. Entonces, yo tenía preparada mi pregunta en los Oscars donde le iba a decir, oye, hace unos meses yo te entrevisté, no sé si te acuerdas, y tú me dijiste que no importa lo que pasara, siempre será recordada como la actriz de Halloween. ¿Tú crees que el premio que te puedes ganar esta noche va a cambiar eso? O sea, como que quería saber si a lo mejor la percepción de la gente iba a cambiar a partir de que ganara el Oscar Portal. No me dio chance de preguntarle una chingada porque entonces ella llegó de repente y me dice, yo te conozco y yo, pero, Halloween, bueno. Ya no sé ni qué verga le pregunté, no sé ni qué verga le pregunté, pero de repente me agarró un culo porque fue, yo te conozco y me dije, no mames señora, o sea, digo, sé que reconoció mi pelo, no a mí, pero ya con eso fue, o sea, ese momento yo, no, pero qué padre, a lo mejor también fue porque la pregunta fue muy buena, por eso se extendió tanto y nunca se lo olvidó. Y entonces, pero por la razón que haya sido, a mí me alucinó que, o sea, la mujer que esa noche ganó el Oscar a Mejor Actriz de Reparto, me reconoció en la alfombra porque ella es un fantástico ser humano, o sea, la conozco de esas dos micro conversaciones, pero se ve que es una gran, gran persona, entonces, como que ese momento pues es muy especial porque se acordó de mí. Tú ni como Martí Gareda nos mandamos WhatsApp y ahora platicamos todos los días, de hecho ahorita me está llamando. No, bueno, eso fue en marzo, ahorita ya íntimos amigos, o sea, eso fue sí, 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 sí. Ay, bueno, ¿verdad? Has hecho obviamente grandes amigos a lo largo de esta, pues, fama que te ha catapultado, pero ¿quién es ese amigo, ese compa o esa amiga que tú dices, ni en la vida me imaginé que fuera a conectar también que sea del medio? Ay, ¿quién será? Híjole, como que hay varias, es que hay un chico de personas, o sea, en el medio del cine puntualmente, digamos, ahí por ejemplo, o sea, el de repente ya, el ya ser como amigo y que nos topamos y que, no te digo que seamos íntimos y nos veamos cada fin de semana, pero que nos escribimos y tenemos como un, un respeto mutuo profesional con Gaby Mesa, que yo como que, ella digamos que en el mundo justo de quienes hacen contenido sobre cine, pues ella, ahora sí que en YouTube es de las principales si no es que la principal, ¿no? O sea, tiene un canal fuertísimo y tiene toda la trayectoria, a ella le tocó además, digamos, remar contra muchas críticas durante este rato en el que los youtubers empezaban a, entre comillas, quitarle espacios a los reporteros de verdad, porque pues al final estaba como ahora sí cabriéndose paso como creador de internet diciendo, este medio también es legítimo, entonces ella como que nos abrió cabrón un chingo de nosotros y pues de repente ahorita el ya tener su número, ¿sabes? Es como de, ay, mira, o sea, me llevo con una persona que yo hace no mucho yo veía muy a la distancia, Exacto. Sí, sí, sí. ¿Te nos pasó eso con Lady Gaga? Ahorita mandarle un claro. Ah, y te pasa, ¿no? No, ¿te quieres leer? Ahorita que contaste de lo de, de la actriz de Halloween, a mí ayer me pasó que, por ejemplo, o sea, nosotras que somos dragas, pues a mí me gusta mucho RuPaul Drag Race. Te marcó RuPaul, puta. Me habló en la noche, ¿no? Que quería fraquear. Le dije, aquí en México no. ¡Eh! Acabo de pasar mi audición, cállate. No, ayer me siguió una draga que se llama Alisa Hunter, que es puertorriqueña, este, que yo la seguía en su temporada y me mamaba y yo me acuerdo que antes de ser la burrita, pues no era nadie y pues yo la etiquetaba y la etiquetaba y ayer me siguió y me escribió de que, oye, me encanta tu contenido y para mí eso fue, estaba toda miada en la cama y yo le volví a escribir y yo, es que yo te sigo y es que yo te seguía desde RuPaul. Entonces, ese, como, ese sentimiento de que alguien que tú admirabas, ahora te mensajé, es algo muy loco. Eso, eso está muy cabrón, eso sí está muy cabrón, así, con eso, eso me pasó justo una semana después de los Oscars. Sí, claro, justo te iba a decir eso. Volví a ir a una, o sea, fui otra vez a Los Ángeles a una premiere y a la premiere de John Wick 4 y de repente pasa el chicharito que yo preguntaba ¿qué carajos hace el chicharito en la premiere de John Wick 4? ¿Dónde es el chicharito? No tengo idea, yo por un momento tenía la esperanza de que el güey iba a ser un cameo o algo así, matando a un güey de un balonazo o una mamada así, o sea, de alguna mamada, no sé, por la alfombra y de repente pues yo le grité chicharito, chicharito y estaba yo grabando y luego como que se voltea un segundo y como que ya de reojo topó quién era yo, se acerca conmigo y me dice Tocayo y yo no, o sea, no solamente llegó de te ubico más o menos, me llegó y me dijo Tocayo, este señor sí topa como me llamo, Tocayo, no sé qué, me saludó, felicidades por tu contenido, no sé qué, más bien chingón y lo que falta, la chingada y se despide y entonces lo etiqueto ahí en unas historias y después de etiquetarlo el güey me contestó por Instagram y fue como de no es que seamos amigos ni nada por el estilo pero ya tengo por ahí evidencia de que par de mensajes me intercambié con un señor que ha metido goles goles en plural con la cara, eso está muy cabrón, o sea, y eso es de alinarse la verdad, o sea, yo sí, oye Javier, la gente que quiere ir a tu show puede ser de cualquier edad o hay mínimos de edad o qué onda, no estoy seguro de las políticas del teatro, recuérdenme acá de cuál es el, sí, o sea, ya estuvimos ahí, pueden entrar de todo, en teoría según yo no hay restricción como de edad como tal porque no es como en un bar de comedia por ejemplo donde pusiendo un bar a huevo tendría que ser uno en teoría mayor de edad, aquí como es un recinto es un teatro, puede entrar en teoría a cualquier edad, yo no sugeriría que fueran niños pequeños al show, por ejemplo, de repente, y ni siquiera, por dos razones, una porque de repente hay contenido que podría considerarse censurable, digamos, para un niño pequeño y otra porque de repente hay dos, tres fantasías de la infancia que yo arruino de plano en el show, ¿para qué un niño va a ir a someterse a que yo? Mejor adolescentes. Sí, adolescentes que ya no creen en cosas o usted tome la decisión si lo quiere llevar a su hijo o si usted tiene un niño muy chillón, muy cagón, que no lo pueden ver ni en su casa, no lo lleve porque luego va a estrellar Sí, porque ¿qué le hace pensar que lo quiero ver yo? Sí, que no lo quiero ver. ¿Qué le hace pensar que yo quiero ese morro en el público? No lo quiero estar en su casa pues para qué lo vamos a querer en el río. Y también aclararles que usted ya lo vio, vea cómo habla, vea toda la comedia que saca Repentina no es para gente justamente que sepa de cine. No, 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 no. No crea que porque él hace ese contenido nada más para gente que sepa de cine. No, él va a dar comedia. No es como que yo pido un examen así de a ver, nombre las películas que ya vio, si no he visto más del 70% no pasa, no. Hay dos, tres referencias a películas y aparte son a películas que yo confío, todo mundo conoce, incluso sin haberlas visto. Son películas que tenemos como en el inconsciente. De cultura general. De cultura general. Menos yo. Oye, Javier. No fuera la de la esposa de mentiras, por favor. No te estás viendo a la niña española. La gente, sabemos que tienes muchísimos seguidores. Va a haber algún tipo de meet and greet, foto o algo, merch, algo. La gente en Monterrey gasta lo que lejos. Un cabello tuyo. Vas a donar tu café. Quizá rifa un poco de pelo. Voy a arribar un riso. Voy a arribar un riso. Te vas a lavar el cabello en vivo. No, este, bueno, hay alguito de merch que se va a llevar según yo, o sea, que tenemos como dos, tres cosillas. Fuera de eso, honestamente, no quiero adelantar nada porque tampoco estoy tan seguro de qué tanto va a haber de meet and greet o no. Yo lo único que sé es que va a haber un show que va a estar muy divertido. Y otra cosa que sé es que si se sientan en las filas de más adelante, la probabilidad de que les toque entrevista es muy alta. Yo siempre hay un bloque del show que del plano hay interacción, abro así como prendanme luces y quiero cotorrear, o sea, como directamente me gusta mucho hablar con el público. Entonces, lo que sí les puedo prometer es que interacción va a haber. Me pasó en el show que tuve, fue una cosa muy rara además, en el show que tuve en el Metropolitan, ahora en Ciudad de México hace como un mes, en la parte en la que yo pedí prendanme las luces, quiero hablar con el público, conocerlos un poquito, de repente una señora hacía su perro chihuahua, lo levanta, lo enseña así, pero trae un chihuahua de verdad. Entonces, yo como que volteando a ver a quién iba a entrevistar, de repente veo el perro y dije, perdón, pero váyanse al carajo, voy con la señora porque está en el chihuahua. Y entonces, y hablé con el perro y le conté un chiste. Yo soy una burra, no te juzgo. Es importante. el show es pet friendly. Pet friendly. O sea, si tienen permiso de entrar al teatro con el animal, yo no tengo un pedo, o sea, vénselo. Fue un gran público el chihuahua. Si lleva el animal de su novio, que no lleve al animal de su mascota. Fíjate que a nosotros en Chihuahua nos fue mal. Casi no vendimos en Chihuahua nosotros. Ah, con el perro de Chihuahua. Saludos a Chihuahua. ¿Ya fuiste a Chihuahua? Ya fui a Chihuahua hace como dos, tres meses o así. Tuvimos buen público. ¿Has tenido shows que dices, híjole, no vendí? Sí, de repente, digo, ya más de una vez me tocó que llegué a un lugar donde a lo mejor había menos del 30%, 20% de los lugares. En el teatro me pasaba sobre todo. Llegué de repente a cancelar funciones porque éramos más en el escenario que en el público. Entonces, y te hablo que era una obra con tres actores. O sea, tampoco estaba tampoco estaba tan cabrón, pero que de repente llegaron dos espectadores y era una obra en la que usábamos bastante utilería como, o sea, destapábamos un par de chelas y como que se rompieron unos papeles y no sé qué. Y de plano fue como, manda, creo que cancelar la función porque nos va a salir más caro reemplazar la utilería y las chelas que decirle al público que mejor vengan la semana que viene. O ustedes traigan la utilería y la hacemos. Ándale, también. Y me llegó a tocar alguna vez de show en un restaurante, me tocó darle show a tres personas. Sí, a mí también me ha tocado a tres personas. Porque ya estás ahí, tienes que sacarlo y es gente que fue a verte y se agradece. yo lo quise, me aprendí el nombre de los tres durante el show y me aprendí el nombre de todo el público. Dije, les voy a hacer para que vean mi memoria poderosa, me aprendí el nombre de todo el público ese día. Los entrevisté mejor. mira, así. Y la pregunta era, ¿por qué viniste a verme? ¿Por qué sigues aquí sobre todo? ¿Por qué sigues aquí? Ya me quiero ir a pistear, ¿qué haces así? Ya vete. ¿Cuál fue la última película que viste? La última película que vi... ¿Y qué opinas? Ah, y la última película que vi fue... Cinco preguntas. ¿Y quién es el actor? No, y ahorita cerramos con lo de Hollywood porque eso no lo entiendo muy bien todavía porque quiero organizar yo una huelga, pero ahorita... Ah, ahorita hablamos de ahí ese tema es bien, ese tema está grosso. La última película que vi es una película que se llama Venganza. Ok. Suena como peli de acción, pero no es una película de acción. La promesa es una cosa muy rara. Es un escritor de una revista en Nueva York que vive una vida neoyorquina, superficial, el güey sale con muchas mujeres, con ninguna realmente conecta absolutamente nada y como cualquier vato, quiere tener un podcast porque cree que tiene un chingo de cosas que decir. Es un güey que cree que es más interesante de lo que realmente es y quiere poner su podcast donde hable de su estilo de vida y de cómo ya entendió qué pedo y qué sé yo. Total, un de anoche que está despierta así al lado de una mujer con la que pasó la noche, recibe una llamada de teléfono, es un número desconocido y del otro lado de la línea un cabrón desde Texas le dice, carnal, te tengo una terrible noticia, Abby, tu novia acaba de morir. Y el güey así de, ¿quién? O sea, como que no tiene ni idea de quién le están hablando. Se mete a revisar su teléfono como que topa Abby. Ah, no mames, Abby de Texas. Una morra con la que autorreó dos veces. No manches. Pero la familia de la morra creen que este güey era su novio, que era el amor de su vida y qué tal. Convencen a este cabrón que vaya a Texas al funeral. Este güey, sin conocer esta morra, viaja al funeral y cuando llega a Texas, el hermano de la morra que murió le dice, esta cosa de que murió de una sobredosis, yo no me la creo porque no va con su personalidad. Yo estoy seguro que ella fue asesinada y quiero destapar la conspiración. Entonces, este escritor decide quedarse en Texas a grabar a la familia, a ayudarlos en esta pseudo investigación para él hacer un podcast sobre la negación y la venganza. Entonces, queda con esta familia que quiere hacer una venganza, pero todo para él convertirlo en un podcast y la historia se va. O sea, yo no vi venir qué pedo. Yo no vi venir todo lo que pasa en esa película. Y sale por ahí un dato muy divertido en la película que es que en un punto van a que esto no tiene nada que ver con la trama, pero van a un rodeo y en el rodeo, de repente, como era costumbre en este pueblo, salen seis caballos y cada caballo tiene una de las banderas de cada país al que perteneció Texas alguna vez. Entonces, sale por ahí la bandera de Estados Unidos, la bandera de la República de Texas, sale la bandera de México, la bandera de España, la bandera de Francia y la bandera la bandera que a la fecha es como un símbolo problemático porque es como medio de la guerra civil y la esclavitud y tal. Bueno, las seis banderas son esas. Six Flags es una empresa tejana. Six Flags se llama Six Flags por estas seis banderas. El título, el nombre de Six Flags tiene que ver con la bandera confederada. Y es un dato que yo no sabía y que esta película arroja de repente así de, ¡ah, caray! ¡Órale! O sea, hoy aprendí algo. Peliculón, esa madre es lo más reciente que vi y nada. Qué belleza, qué belleza. Si usted la está viendo en este momento o la fue a buscar Etiquete Javier, ¿ok? Para que vea que toda la gente aquí le hizo a su recomendación. Hablando de que te etiqueten, ya sabemos que tienes muchos seguidores, pero como quiera, dinos tus redes sociales. ¿Cuáles son? Arroba Ibarreche Javier en todas las redes, en todas, en TikTok, en Instagram, en Twitter, por ahí creo que en Facebook también Ibarreche Javier o Javier Ibarreche. ¿Y cómo te gusta más que te digan Ibarreche o Javier Ibarreche o Javier? Javier o Ibarreche, cualquiera de las dos me funciona. Mi apellido originalmente es Vasco. De hecho, se escribió originalmente el lugar de CH era con TX. Era Ibarreche. Ibarreche. Porque los vascos y el euskera usan muchas consonantes en sus palabras. Ibarreche. Oye, Ibarreche, yo tengo una pregunta muy controversial. ¿Estás listo? Sí, estoy listo. ¿Cuál es la película que tú consideras que la gente la mama y al máximo y tú dices, wey, es que toda la gente dice lo máximo, es lo máximo y tú consideras que es mala? Que yo considere que es mala. Y que la gente, wow, como yo con una esposa. Siento que le voy a armar rating a esa película. Háblame, burro, háblame. Grabamos un video. Fuera de mamá para aquello paréntesis, qué gran combo son Adam Sandler y Jennifer Aniston. La verdad es que sí, en pantalla esos dos güeyes caen bien. Es fantástico. A mí me encantan. Estoy seguro que hay alguna película de más anterior que seguramente es como muy amada por mucha gente y que yo a lo mejor no conecto con ella. Es mamable. Pero yo, digamos, alguna película, estoy pensando en alguna película sobre todo de superhéroes de las que han salido como en los últimos años. Problemón. Es que de repente ¿Qué pasó con las películas de superhéroes? Porque son de esos productos que de repente como que ya no termino de tragarme la fantasía como que siento que es una cosa que está muy hecha con ah, tú querías ver una escena donde estos personajes se pelean? Te la doy. Ah, querías ver que saliera un cameo de este otro? Te lo doy. Ah, querías ver esto? Entonces siento que es como un producto muy complaciente y yo digo pero ¿dónde está la sorpresa? ¿Dónde está el viaje que me va a hacer a mí conocer cosas nuevas? Es que no. Cuando una película como es expuesta así como el evento cinematográfico de la historia yo digo no, o sea. No lo es. Entonces no sé con las que me pasó eso pero estoy tratando de empezar como en algún ejemplo y de hecho regularmente los fans de esas películas son bueno, sí, 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 pero días duran haciendo fila para entrar a verla. La película, la primera película de la que yo hice un video que ni siquiera fue una recomendación fue nada más una observación que lancé fue la versión de Zack Snyder de La Liga de la Justicia que es la versión esta como de casi cuatro horas que él sacó después. La verdad yo vi esta película y me pareció una mejora considerable con respecto a la mamada que sacaron en el cine cuando salió La Liga de la Justicia que sí es la peor basura que he visto en mucho tiempo esto me pareció una considerable mejora con todo y todo no me parece una obra maestra o sea, no me parece una película que digas no, es que el Snyder es una peli de superiores que dura cuatro horas y ya hay mucha gente sobre todo los fans de este director que es que es una obra de arte y la escena de Flash y yo pero igual no tiene ningún sentido la parte o sea, hay un montón de cosas que no sirven de la trama o sea, como que es una película que yo digo entiendo que les haya gustado más que la anterior la anterior era una mierda pero esto así que digas ay, debería ganarse no, o sea, relajémonos un chingo también ni modo y soporte una última pregunta para ir cerrando este podcast del momento y es ¿cómo ves esta onda de la huelga? o sea, nos va a afectar a nosotros como usuarios de que yo, o sea, ¿va a seguir habiendo contenido, series, películas o va a ver ¿qué va a pasar? yo creo que ahí el o sea, dentro, si la huelga sigue todavía si no se resuelve pronto que aparte nada indica que se vaya a resolver pronto porque están cada vez más peleados cada vez más distante todo pero si no se resuelve pronto yo creo que dentro de unos meses ya se va a empezar a ver como la escasez de estrenos no de contenido porque al final de cuentas las plataformas van a seguir operando y van a seguir habiendo salas de cine ahora sí que lo que va a pasar es que los usuarios pues vamos a empezar a consumir series de antes o sea, cosas que ya se habían estrenado hace tiempo igual es revisitar clásicos o sea, a la fecha o sea, si en este momento dejan de producirse series para siempre hay suficientes ahorita en plataformas que yo no me las sacaba en una vida o sea, ya no digamos, no hace falta que se saquen más pero cada día salen más entonces lo que va a pasar es que van a dejar de salir tantos productos la gente va a empezar creo yo a ver productos de antes las plataformas van a empezar a sufrirla porque si a falta de estrenos creo yo van a perder un montón de suscriptores pues sí, porque hay gente que sí está esperando puntualmente algún estreno o que porque ya vio todo o que ya vio todo hay gente que a lo mejor contrata una plataforma pensando en por decirte yo quiero Netflix porque quiero ver Stranger Things porque me mama Stranger Things si ya no va a haber una temporada nueva de esa serie pues igual y la cancelo un rato es lo que yo veía lo que consumía y casos como ese van a pasar con todas las plataformas entonces ahí es donde la van a empezar a sufrir y a lo mejor empiezan a perder dinero y ahí es donde a lo mejor se ven obligados a ya ahora sí negociar con los actores para decir bueno, ¿qué quieren para que ya se resuelva este pedo? porque al final ahorita todo el mundo está perdiendo dinero o sea, los estudios están perdiendo dinero los actores no están ganando dinero o sea, nadie está trabajando entonces pues eso tiene que acabar en algún momento pero como usuario creo que no nos va a pasar mucho porque pues al final hay cosas que ver siempre o habla con ellos burrita no, fíjate que yo sí estaba quería irme para allá para echarme una vuelta pero se me venció la vista se me venció la vista y este pinche gobierno con las citas te las da tres años después entonces en una de esas la huelga sigue entonces no te preocupes tú no te preocupes porque en una de esas tienes chance de ir allá protestar afuera oye Javier ¿qué viene para ti? nos vemos obviamente en el Río 70 pero ¿qué más proyectos que nos puedas contar? pues viene ahora sí que este show con el que cierro esta pequeña gira digamos de despedida de mi material que es el 25 de agosto en el Río 70 pasando esa fecha en algún momento de septiembre les sugiero que estén pendientes de mis redes voy a soltar en mi canal de YouTube mi material así mi especial completo que grabé eso en un teatro bastante más íntimo era un formato diferente que el que voy a explorar acá en el auditorio pero va a estar saliendo ese especial y posterior a eso voy a entrarle también un proyecto de teatro que todavía no puedo revelar gran cosa pero así en algún momento de este año estén pendientes porque también estarán anunciando ahora sí que yo sobre todo lo que estoy ahorita buscando es regresar al escenario en calidad de comediante y en calidad de actor porque si bien disfruto mucho lo que hago en redes nada le gana nada le gana un público en vivo nada sí claro hace ratito nos comentabas que era el cierre de tu show que porque ya querías publicarlo para cerrar y tratar de escribir bueno y no tratar empezar a escribir un nuevo show exacto ah pero como para cuando tienes pensado sacar tu nuevo show eso será seguramente para el año que viene para el año que viene seguramente habrá una gira de por medio también de comedia divertidísimo también de comedia una gira en la que seguramente también pasaré por Monterrey y por una bola de ciudades de este país y ahora sí que la intención es convertir ese show también eventualmente en otro especial no agarrar ya este ritmo digamos como comediante de estar haciendo la girita y lo cierre y lo regalo especial y venga exactamente ay que padre que bonito entonces ahora sí digamos cierro esto pero ahorita estoy como muy enfocado en regresar al escenario como comediante y como actor porque pues lo que decíamos o sea nada le gana el aplauso en vivo a la risa en vivo a la reacción en vivo pero mientras tanto sigue habiendo contenido ahí en mis canales sigo yo hablando de series y películas tengo también un canal de youtube que se llama como mi nombre también es Javier Ibarreche de hecho creo que se llama Javier Ibarreche Oficial porque en algún momento había uno pirata alguien que estaba entonces ya le puse el oficial para que quedara claro que era yo que lo peor es que hoy en día cuando tú ves que alguien dice oficial dices no lo creo no ya sé el oficial es el dudoso yo acabo de antier le quité yo tenía en tiktok burrita burrona oficial lo quité porque yo lo mismo dije la gente no va a creer que soy la original y de hecho me quitaron la verificación a tele por andarle moviendo pero le hablé a papá tiktok échame la mano y a fiurres me ayudan es que tiktok es papá tiktok es papá papá tiktok papá tiktok instagram todavía no es nuestro papá porque no nos quiere verificar y ni modo yo también me tardé yo también me tardé un ratote en que me dieran esa madre o sea si fue la última en llegar la última ¿neta? sí ah pues todavía tenemos esperanza tenemos esperanza porque no la voy a pagar no la voy a pagar Javier para la gente que como quiera no pone mucha atención recordemos cuándo es tu show y en dónde aquí en Monterrey el próximo 25 de agosto viernes 25 de agosto en el Auditorio Río 70 aquí en Monterrey a las 9 de la noche nada buscan Auditorio Río 70 o buscan en mis redes el link para los boletos o a ver no sé si estamos en la misma Arema en Arema.mx se encuentran los boletos ahí en todas mis redes está el link pero igual somos de la misma casa somos de la casa de la gran audiencia igual si se meten directo a Arema.mx ahí deben aparecerles también cerca como el flyer particular del show para que ahí compren los boletos para el show 25 de agosto en el Auditorio Río 70 no puedo enfatizar lo importante que es este show para mí es la despedida es la última vez que se presenta este material entonces no dejen de ir a este show y además la comedia es sana y la comedia no saben lo bien que les va a ser una voz de risa es bruta los invito a reírse de mí para después reírnos juntos de cosas que no deberíamos reírnos entonces va a ser una cosa fantástica y es uno de los mejores shows que puedes hacer reírte de ti mismo y que la gente se burle de ti la gente lo disfruta porque aparte se ríen contigo porque tú empezaste el chiste entonces sí muchísimas gracias Javier déjame decirte que o sea yo sí te sigo más en TikTok pero verte hablar en vivo platicar y todo tienes una manera muy chingona y yo creo que verte en el Río 70 va a ser muy interesante porque no vamos a ver solamente la faceta de que conoces de series y películas vamos a ver como dices todas tus etapas desde que eras maestro así es hasta que ahora eres una gran estrella porque ya lo eres todas las etapas y también van a ver la mitad de abajo del cuerpo esa es otra que también se ve en el show porque pues aquí sí camino por el escenario y demás pero sí van ya completo y yo debo confesarte que hoy te estoy admirando porque por fin conocí una persona que hable más rápido que yo claro que sí yo dije no puede ser que exista una persona que pueda hablar más rápido que yo pero sí ya existe Javier Ibarrete muchísimas gracias por aceptar esta invitación no ustedes por el espacio de verdad qué diversión la pasé cabrón ay qué padre qué padre es una entrevista divertida y amena y como tú dijiste ahora le estamos quitando el trabajo a los de espectáculo oigan bebé pues yo soy Turbulence Drag Queen yo soy la burrita burrona y yo soy Javier Ibarrete y nos vemos en un próximo episodio en el podcast del momento las dragas del momento son vestidas por indumentaria chau chau Gracias por ver el video.